Yo me repito este día, sanuar y le porto un mar Con la oliva, con la de luz, con el mar Tu no le va a dar y o le que a mí Tu no le quiero, tu no te quiero, tu no te quiero Yo me repito este día, sanuar y le porto un de toto Cada uno de mis vueltas que se me pone Me toque la gente y me lo pongo Cada uno de mis vueltas que se me pone Me toque la gente y me lo pongo Me toque la gente y me lo pongo Me toque la gente y me lo pongo Tu no te quiero, tu no te quiero, tu no te quiero Me toque la gente tu me lo pongo, tu no te ququele Me toque la gente y me lo pongo Me toque la gente y me lo pongo. Esa es la palabra que no me digan, no me digan, no me digan, no me digan, no me digan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!